bienvenidos y bienvenidos a esta bonita lectura del patrón bitcoin el patrón bitcoin es un libro muy muy recomendable que cada día nos enseña más la verdadera ventaja que vamos adquiriendo cada día más col bitcoin ahora en día hay siempre menos gente que no haya entendido la la grande tecnología que es el bitcoin por nuestro mundo y la verdad está cambiando el mundo financiero es una tecnología disruptiva entonces en nuestro libro estamos analizando cada día la historia del dinero por llegar al bitcoin por entender que es de verdad el dinero que es esto medio medio de cambio y qué característica tiene que tener sobre todo qué consecuencia tiene que grave consecuencia tiene por ejemplo la debilidad de esto medio de cambio la debilidad causada en mucha época de la historia de gobernantes que han debilidad del valor del dinero devaluando lo y en esta época también lamentablemente vemos que los gobernantes todavía siguen imprimiendo dinero entonces subiendo la inflación y debilidad y debilitando nuestro dinero que ya no tiene como una vez el patrón oro entonces el bitcoin nace por solucionar todo esto por democratizar la finanza por devolver el poder financiero a la gente y entonces no comprar o no ganar bitcoin diariamente hoy significa estar un poco ya fuera del mercado así que vamos a leer hoy también esta lectura muy muy bonita y vamos a ver qué nos vamos a encontrar vamos a recoger el libro y luego comentaremos hemos pasado hemos pasado en muchos muchos capítulos capítulos ya muy interesante y hoy nos toca hablar más en detalle de un problema que nos nos toca de cerca de cerca de cerca también este día la inflación entonces aquí está inflación monetaria recordamos el final del capítulo precedente decía que apunto se explica muy simplemente porque las civilizaciones prosperan bajo un sistema monetario sólido pero se desintegra cuando a dicho factor se le resta valor como ocurrió con los romanos los bizantinos y la sociedad europea moderna el contraste entre los siglos 19 y 20 puede comprenderse en el contexto del abandono del dinero sólido en todos los problemas concomitantes con que ello provocó entonces empezamos inflación monetaria la simple realidad demostrada a lo largo de la historia es que cualquier persona que encuentre un modo de crear un medio de intercambio monetario intentará ponerlo en práctica la tentación de embarcarse en el proyecto es demasiado grande aunque la creación del mismo no sea una actividad productiva para la sociedad ya que cualquier oferta de dinero es suficiente para cualquier economía de cualquier envergadura cuanto más un medio monetario refrene este impulso a su creación mejor será como instrumento de cambio y reserva de valor estable la diferencia de todos los demás bienes el dinero posee funciones como medio de intercambio como reserva de valor y unidad contable completamente ortogonales a su cantidad lo que importa del dinero es su poder de compra no su cantidad y por lo tanto cualquier cantidad del mismo es suficiente para desempeñar las funciones monetaria siempre cuando sea suficientemente divisible y agrupable para satisfacer las necesidades transaccionales y de acoplo de sus dueños cualquier número de transacciones económica podría contar con el apoyo de una masa monetaria de cualquier tamaño en la medida en que las unidades sean de sobra divisibles una moneda en teoría idónea sería aquella cuya oferta fuera fija es decir que nadie podría producir más de la misma la única forma no delictiva de conseguir dinero en una sociedad como esta sería producir algo de valor para los demás e intercambiarlo por dinero como todo el mundo quiere conseguir más dinero todo trabajarían y producirían más lo que llevaría a la mejora del bienestar material de todas las personas lo que a su vez le permitiría acumular más capital y aumentar su productividad dicha moneta también funcionaría a la perfección como depósito de valor impidiendo que otros incrementarse en la masa monetaria la riqueza acumulada no se depreciaría con el tiempo lo que incentivaría a la gente a ahorrar al permitirles pensar más en el futuro con la riqueza y la productividad en aumento y con una mayor capacidad de centrarse en el futuro la gente empezaría a reducir su preferencia temporal y podría concentrarse en mejorar aspectos no materiales de su vida llevando a cabo iniciativas espirituales sociales culturales sin embargo no ha sido posible idear una forma de dinero de la que no se pueda crear más lo que sea que se elija como instrumento de cambio siempre incrementará su valor y conducirá a que más gente intente producir más la mejor forma de dinero de la historia fue aquella de la que se podía incrementar su oferta sin afectar a las reservas existentes con lo que su creación no era una buena fuente de ingreso dado que el oro es indestructible se trata del único metal cuyas existencias no han dejado de crecer desde que el primer ser humano lo extrajo de la corteza terrestre como la explotación de este mineral se mantiene desde hace miles de años y dado que la alquimía todavía tiene que demostrar su viabilidad comercial a grande escala la nueva oferta extraída de los enyacimientos auríferos sigue siendo una pequeña fracción de la reserva actual esta particularidad está en la raíz de por qué el oro ha sido sinónimo de dinero sólido se trata de una unidad monetaria cuya oferta gracias a las férreas leyes de la física de la química está garantizado que nunca aumentará de modo significativo por mucho que lo intenten los seres humanos llevan siglos fracassando en su propósito de generar una forma de dinero más sólida que el oro motivo por el que ha sido el principal instrumento monetario utilizado por la mayoría de civilizaciones a lo largo de la historia aún cuando el mundo ha pasado del oro al dinero gubernamental como depósito de valor instrumento de cambio y unidad contable los mismo gobierno continúa almacenando un porcentaje significativo de su reserva en oro que a su vez se constituyen un porcentaje considerable de la reserva de oro totales que enez se quejaba de que la estración del oro era una actividad inútil que consumía una gran cantidad de recursos sin agregar nada a la riqueza real si bien su crítica contiene cierta verdad en la medida en que aumentar el medio monetario no incrementa la riqueza de la sociedad que lo utiliza pasa por alto que el papel monetario del oro es consecuencia de ser el metal que menor es recurso humano y de capital atrae por su prospección y extracción comparado con todos los demás como la oferta de oro sólo se puede incrementar en cantidades muy pequeña incluso con brusca subida de los precios y como el oro es muy raro y difícil de encontrar extraer oro monetario es menos rentable que explotar cualquier otro metal que pudiera asumir un papel monetario lo que lleva a la menor cantidad de tiempo humano y recursos dedicado a su extracción si se utiliza algún otro metal como medio monetario siempre que la preferencia temporal de la sociedad caiga y más personas lo compren para ahorrar incrementando su precio existirían grandes posibilidades de obtener ganancias de la producción del metal como el metal es perecedero la nueva producción siempre más siempre será mucho mayor frente a la del oro en porcentaje respecto a la reserva actual como en el ya señalado ejemplo del cobre lo cual hará bajar el precio y devaluar a los ahorros de los propietarios en una sociedad de ese tipo el patrimonio le sería efectivamente robado a los ahorradores para recompensar a quienes se dedicarán a la extracción de los metales en cantidad muy por encima de su utilización económica en una sociedad de este tipo habría poco ahorro y producción útil el empobrecimiento se derivaría de la obsesión de producir el medio monetario y llegaría un momento en que la sociedad se vería sobrepasada y sería conquistada por sociedades más productivas cuyos individuos tendrían mejores cosas que hacer que producir un medio monetario la realidad de la competencia monetaria ha desfavorecido de forma invariable a individuos y sociedades que invierten sus ahorros en metales distinto del oro y al mismo tiempo ha recompensado a quienes los invierten en oro porque no puede ser inflado con facilidad y porque obliga a las personas a dirigir sus energías lejos de la producción de un bien monetario y así a la producción de otros bienes de consumo y servicio esto explica en parte porque el erudito árabe ibn jaldun se refirió a la prospección y explotación del oro como la profesión menos honrada después de la de quienes secuestran para exigir un rescate la incesatez de keynes al condenar el oro como moneda porque su extracción constituye un desperdicio radica en que el oro es el metal menos inútil de todos los potenciales metales que podría utilizarse como moneda pero la necesidad se ve agravada por la solución del mismo keynes a esta limitación del oro según la cual propone un patrón monetario fiat que ha desembocado en la dedicación de más tiempo más trabajo y más recursos a la gestión de la emisión de la masa monetaria y a sacar provecho de ello nunca en la historia del oro como medio monetario empleo este a tanto mineros y trabajadores como emplean los actuales bancos centrales y todos los bancos asociados y empresas que se benefician de tener un fácil acceso a la plancha de imprenta de moneda como se analizará en el capítulo 7 cuando una nueva oferta es insignificante en comparación con la existente el valor del mercado de una forma de dinero viene determinado por la disposición de las personas a acumularlo y a su deseo de gastarlo estos factores variarán de modo significativo con el tiempo por cada persona ya que las circunstancias individuales pasan por periodos en los que se da prioridad a la acumulación de una gran cantidad de dinero y por otros periodos en los que no se le da tanta importancia pero en conjunto dichos factores diferirán ligueramente para la sociedad en general porque el dinero es el bien comercializable con la menor reducción de utilidad marginal lo que significa que adquirir más cantidad de dicho bien reduce la utilidad marginal de cada unidad extra disminuye el dinero que no se tiene por sí mismo sino con el fin de intercambiarlo por otro bien verá a disminuir su utilidad más despacio que cualquier otro bien ya que siempre se puede intercambiar por otra mercancía a medida que aumenta el acopio de casa coches televisores manzana diamante la valoración marginal que se pone en cada unidad extra disminuye llevando a un menor deseo de acumular más de cada bien pero tener más dinero no es como tener cualquiera de estos otros bienes ya que cuanto más se tiene más se podrá intercambiar por más cantidad del siguiente bien que más se valora en realidad la utilidad marginal del dinero si disminuye como se desprende del hecho de que un dólar extra de ingreso significa mucho más para una persona cuyos ingresos diarios sean de un dólar pero la utilidad marginal del dinero disminuye mucho más despacio que la de cualquier otro bien ya que decrece junto con la utilidad de querer cualquier bien no uno en particular la lenta disminución de la utilidad marginal de acumular dinero significa que la demanda del mismo no variará de manera relevante la combinación de esto con una oferta casi constante da lugar a un valor de mercado de la divisa de relativa estabilidad en relación con los bienes y servicios esto significa que esto significa que es poco probable que la moneda se aprecien o devaluen notablemente lo que la convierte en una péssima inversión a lo largo plazo pero en un buen depósito de valor de una inversión cabe esperar que tenga un potencial de apreciación considerable pero que también conlleve un considerable riesgo de pérdida o despreciación la inversión es una recompensa por asumir riesgos cuanto menos riesgo menos recompensa en conjunto la demanda de dinero solo cambiará con la varianza de la preferencia temporal a medida que en general la gente vaya desarrollando una preferencia temporal más baja es probable que más personas quieran acumular dinero provocando un aumento de su valor de mercado en comparación con otros bienes y recompensando adicionalmente a sus propietarios por otro lado una sociedad que desarrolla una preferencia temporal más alta tenderá a disminuir sus existencias de dinero haciendo caer ligeramente su valor de mercado en cualquiera de los casos la acumulación del dinero seguirá siendo en general el activo menos arriesgado y provechoso y esta es en definitiva la causa fundamental de su demanda el presente análisis ayuda a explicar la extraordinaria capacidad del oro para conservar su valor a lo largo de años décadas siglos al observar los precios en gramos de oro de los productos agrícolas durante el imperio romano vemos una notable similitud con los de hoy en día si examinamos el edicto de precios de dioclesiano del año 301 después de cristo y convertimos el precio del oro a su equivalente actual en dólares vemos que un cuarto de kilo de ternera costaba unos 4.5 dólares mientras que una pinta de cerveza varía cerca de 2 dólares una de vino de calidad unos 13 dólares una de vino corriente 9 dólares y medio litro de aceite alrededor de 20 dólares la comparación de varios datos sobre los sueldos de diferentes profesiones muestra una pauta similar pero a estos puntos de medición individuales si bien son indicativos no pueden considerarse una solución definitiva en la cuestión Roy Jastram ha elaborado un sistematico estudio de la capacidad aquisitiva del oro durante el periodo más prolongado del que hay datos coerentes disponibles al observar los datos ingleses desde el 1560 a 1976 para analizar el cambio del poder aquisitivo del oro en lo que respeta los productos básicos Jastram descubrió que este disminuyó durante los primeros 140 años pero luego se mantuvo relativamente estable desde 1700 a 1914 cuando Gran Bretaña abandonó el patrón oro durante más de dos siglos en los que Gran Bretaña utilizó sobre todo el oro como moneda su poder aquisitivo permaneció casi constante como lo hicieron los precios de los productos básicos al por mayor después de que el país abandonara de manera efectiva el patrón oro con posteridad a la Primera Guerra Mundial la capacidad de compra del oro aumentó así como el índice de precios al por mayor es importante entender que el hecho de que un medio monetario mantenga un valor del todo costante no es ni siquiera teóricamente posible o determinable los bienes y servicios que el dinero compra varían con el tiempo a medida que las nuevas tecnologías van introduciendo nuevos bienes que sustituyen a los antiguos así como cambiar las condiciones de la oferta la demanda de los diferentes mercancías una de las principales funciones de la unidad monetaria es servir como unidad de medida de los bienes económicos cuyo valor está en constante evolución así pues no es posible evaluar de una manera satisfactoria el precio de un bien monetario aunque a lo largo del prolongado horizonte temporal estudio parecido al de Haastram pueden ser indicativo de una tendencia general a que un instrumento de cambio conserve su valor sobre todo comparado con otras formas de dinero datos más recientes de Estados Unidos centrados en los dos últimos siglos en los que se registró un crecimiento económico más acelerado que en el periodo que cubren los dados de Haastram muestran que el oro incluso ha incrementado de valor en lo que respeta los productos básicos cuyos precios aumentaron de forma drástica en términos de dólares estadounidenses esto es perfectamente congruente con el hecho de que el oro sea la moneda más solida disponible resulta más fácil incrementar la oferta de todos los productos básicos que la del oro así que con el tiempo todo este producto acaban siendo bastante más abundante que el metal lo cual provoca un incremento del poder adquisitivo del oro a la larga el dólar estadounidense en este estudio también adquiría valor con respecto a los productos básicos allí donde estaba vinculado el oro pero lo perdía de manera significativa cuando se cortaba la conexión como sucedió durante la guerra civil estadounidense y la impresión de billetes verdes así como en el periodo posterior a la devolución del dólar de 1934 y la famosa confiscación del oro de su ciudadano que ya hemos leído durante el periodo comprendido entre 1931 y 1971 el dinero estuvo vinculado nominalmente al oro pero solo mediante acuerdos del gobierno que permitían el intercambio de oro por papel moneda bajo arcanas condiciones esta etapa presenció inestabilidad tanto en el valor del dinero gubernamental como del oro además de cambios políticos para establecer una para establecer Lili para establecer el valor del oro una comparación entre el oro y el dinero gubernamental resulta más práctico fijarse en el periodo que va desde 1971 hasta la actualidad en el que las divisas nacionales en el régimen de libre flotación se ha negociado en mercados y los bancos centrales se han cargado de garantizar su poder adquisitivo incluso las formas de dinero gubernamental más estables y con mejores resultados han visto diezmado su valor comparado con el oro cuya cotización en las actualidades de un 2-3% de su valor en 1971 cuando todos los países se desvincularon del oro esto no representa una subida del valor del mercado del oro sino más bien una caída del valor de las monedas fiat al comparar los precios de los bienes y servicios con el valor del dinero gubernamental y del oro encontramos un aumento significativo si se expresan en el primero pero una relativa estabilidad si lo hacen en el segundo el precio de un barril de petróleo por ejemplo una de las materias primas clave de la sociedad industrial moderna ha sido relativamente constante en relación con el oro desde 1971 aumentando al mismo tiempo en varios órdenes de magnitud en relación con el dinero gubernamental el dinero sólido cuya oferta no puede ampliarse con facilidad probablemente tendrá un valor más uniforme que el dinero inestable porque su oferta es en gran medida poco flexible mientras que la demanda social de dinero varia poco con el tiempo a medida que las preferencias temporales presentan variaciones por otra parte el dinero fácil debido a la capacidad de sus productores de variar su cantidad drásticamente suscitará una demanda muy fluctuante por parte de sus propietarios a medida que varía su cantidad y suba y baje su fiabilidad como depósito de valor no solo es importante una relativa estabilidad del valor para conservar el poder adquisitivo de los ahorros de quienes los tiene cabría decir que es más importante para contribuir a preservar la integridad de la unidad monetaria como unidad contable cuando el dinero tiene un valor estable y fácil de prever debido a la pequeña variación en la oferta y la demanda puede actuar como un señal fiable de la necesidad de introducir cambio en el precio de otros bienes de servicio como ocurrió con el oro por otro lado en el caso del dinero gubernamental la masa monetaria aumenta mediante la ampliación de la oferta llevada a cabo por el banco central y los bancos comerciales y se contrae a través de la recesión deflacionaria y las quiebras si bien la demanda de dinero puede variar de manera aún más impredecible en función de las expectativas que la gente abrigue sobre el valor del dinero y las políticas del banco central esta combinación sumamente volátil se traduce en que el valor del dinero gubernamental es impredecible a largo plazo la misión de garantizar la estabilidad de los precios que recae en los bancos centrales les hace estar constantemente gestionando la oferta de dinero con la ayuda de sus diversas herramientas logrando que muchas de las principales divisas parezcan menos volátiles en el corto plazo frente al oro pero a la larga el constante incremento en la oferta del dinero gubernamental comparado con el aumento continuo y lento del oro hace que el valor del oro sea más predecible el dinero sólido elegido en el mercado libre precisamente por su probabilidad de mantener su valor en el tiempo tendrá por naturaleza mejor estabilidad que el dinero frágil o poco sólido cuyo uso es impuesto por medio de medidas coercitivas del gobierno si el dinero gubernamental fuera una mejor unidad contable y reserva de valor no necesitaría leyes sobre las monedas de curso legal para imponerlo y los gobiernos de todo el mundo tendrían que haber confiscado grandes cantidades de oro y conservarlas en la reserva de sus bancos centrales el hecho de que los bancos centrales sigan aferrándose a su oro y de que incluso hayan comenzado a incrementar su reserva da fe de la confianza que tienen en sus propias divisas a largo plazo así como del inevitable rol monetario del oro a medida que el valor del papel moneda continúa alcanzando niveles aún más bajos ahora vamos a ver un poco de concepto de ahorro y acumulación de capital uno de los problemas fundamentales que provoca una moneda cuyo valor va disminuyendo es que desincentiva el ahorro de cara al futuro la preferencia temporal debe ser positiva dada la elección entre el mismo bien hoy en el futuro cualquier persona en su sano juicio preferirá tenerlo hoy solo los aumentos del retorno en el futuro harán que la gente considere postergar la gratificación una moneda sólida es dinero que se va revalorizando poco a poco con el tiempo lo que significa que es probable que el hecho de conservarla produzca un incremento del poder adquisitivo una moneda frágil controlada por banco central cuya manifiesta misión es contener la inflación en positivo no ofrecerá demasiado incentivo para que los propietarios la preservan y es probable que estos se vuelvan propensos a gastarla o pedir la prestada por lo que respeto a la inversión el dinero sólido genera un entorno económico en el que cualquier tasa de rendimiento positiva será favorable al inversor ya que es muy posible que ya que es muy posible que la unidad monetaria conserve su valor o bien que se aprecien fortaleciendo así el incentivo para invertir con una moneda inestable en cambio solo los retornos que sean más altos que la tasa de depreciación de la divisa serán positivos en términos reales ofreciendo así incentivo para obtener una alta rentabilidad pero en inversiones de alto riesgo y elevado gasto asimismo como un incremento de la masa monetaria significa en la práctica unos bajos tipos de interés el incentivo para ahorrar e invertir se rebaja mientras que aumenta el de endeudarse el historial de un experimento de 46 años con dinero estable o poco sólido corrobora esta conclusión las tasas de ahorro vienen disminuyendo los países desarrollados cayendo a niveles muy bajos mientras que la deuda personal municipal y nacional han aumentado a niveles que hubieran parecido inconcebibles en el pasado solo suiza que permaneció de manera oficial en el patrón oro hasta 1934 y que siguió respaldando su divisa con grande reserva del metal hasta principio de la década de 1990 ha seguido teniendo altos índices de ahorro erigiéndose como el último bastión de la civilización occidental de la baja preferencia temporal con un índice de ahorro de dos cifras ya que el resto de las economías occidentales han caído en picado a tasas de ahorro de un solo dígito e incluso negativa en algunos casos la tasa de ahorro media de las siete economías más avanzada fue del 12.66% en 1970 pero cayó al 3.39% en 2015 una disminución de casi tres cuartas partes si bien las tasas de ahorro se han desplomado en el mundo occidental el endeudamiento sigue en aumento el hogar medio en occidente está endeudado en más de un 100% de sus ingresos anuales mientras que la carga total de la deuda de los diversos niveles de gobierno y de la familia supera varias veces el PIB con importante consecuencia tales números se han vuelto algo normal puesto que los economistas keynesianos aseguran a los ciudadanos que la deuda favorece el crecimiento y que el ahorro daría lugar a una recesión una de las fantasías más engañosa que impera en el pensamiento económico keynesiano es la idea de que la deuda nacional no importa ya que nos debemos a nosotros mismos solo un discípulo de Keynes que fuera partidario de una tasa de preferencia temporal alta podría no alcanzar a entender que este nosotros no es una masa amorfa homogénea sino que se diferencia en varias generaciones a saber las actuales que consume de manera temeraria en detrimento de la futura para colmo de males esta frase suele ir seguida de un chantaje emocional de siguiente tenor estaríamos defraudándonos a nosotros mismos si no nos endeudaramos para invertir en nuestro futuro muchos pretenden que el concepto de que el único que importa es el gasto es un moderno e increíble descubrimiento fraguado en la brillante mente de Keynes y que si se garantiza que este sigue siendo elevado las deudas pueden continuar aumentando de forma indefinida y se puede eliminar el ahorro en realidad no hay nada de nuevo en semejante política que fue empleada por décadas por decadentes emperadores de Roma durante su declive excepto que se ha venido aplicando con papel dinero emitido por gobierno en efecto el papel moneda permite ser gestionado de manera un poco más fluida y de un modo menos evidentes que la moneda metálica del pasado pero los resultados son los mismos la borrachera de visible el consumo del siglo XX no puede entenderse al margen de la destrucción del dinero solido y del estallido de la keynesiana teoria de la preferencia temporal alta de vilipendiar el ahorro y deificar el consumo como elemento clave de la prosperidad económica el reducido incentivo del ahorro se ve refleado en una creciente en un creciente incentivo al gasto con tipo de interés manipulados por regla general a la baja y bancos en condiciones de emitir más crédito que nunca el crédito ha dejado de circunscribirse a la inversión y ha pasado al consumo las tarjetas de crédito y los prestamos personales permitan que las personas sean en deuda con el fin de consumir aunque no sea con pretensión de invertir en el futuro resulta un signo irónico del grado de la ignorancia económica contemporánea fomentada por los economistas keynesianos el hecho que se culpe al capitalismo un sistema económico basado en la acumulación de capital del ahorro de dar rienda suelta al consumo ostentoso todo lo contrario a la acumulación de capital el capitalismo es lo que ocurre cuando la gente abandona su preferencia temporal alta pospone la gratificación inmediata e invierte en el futuro el consumo de massas alimentado por la deuda es algo tan propio del capitalismo como la asfixía lo es de la respiración esto también contribuye a explicar uno de los principales equívocos keynesianos sobre la economía el que estima que posponer el consumo actual mediante el ahorro dejará los trabajadores sin empleo y hará que la producción económica se detenga Keynes consideraba que el nivel de gasto en cualquier momento era el factor determinante más importante del estado de una economía porque al no haber estudiado economía no entendía la teoría del capital y como el empleo no solo no tiene que estar en los productos finales sino que también puede darse la producción de bienes que solo producirá bienes finales en el futuro al haber podido vivir de una considerable fortuna familiar sin tener que desempeñar nunca un trabajo de verdad Keynes no tenía ni idea de qué significaba ahorrar ni de qué era la acumulación de capital ni de cuál es el papel fundamental que todo ello representaba en el crecimiento de la economía por consiguiente Keynes observó que se atravesaba una recesión al mismo tiempo que se experimentaba una caída del gasto de los consumidores y un incremento del ahorro y asumía que la relación de causalidad iba desde el aumento del ahorro hasta la disminución del consumo y la recesión si hubiera tenido el temperamento para estudiar la teoría del capital Keynes habría entendido que la disminución del consumo era una reacción natural al ciclo económico que a su vez estaba causado por la expansión de la masa monetaria como se analizará en el capítulo 6 también habría comprendido que las únicas causas del crecimiento económico son la gratificación retardada, el ahorro y la inversión y ésta prolongaban la duración del ciclo productivo y incrementaba la productividad de los métodos de producción dando lugar a mejores condiciones de vida se habría dado cuenta de que la única razón por la que había nacido en una familia rica en una sociedad rica era que sus antepasados habían pasado siglos acumulando capital demorando la gratificación e invertiendo en el futuro pero como los emperadores romanos durante la decadencia de su imperio nunca entendió el trabajo y sacrificio que habían sido necesario para amasar su riqueza y creía en cambio que un consumo elevado es el origen de la prosperidad en lugar de su consecuencia el endeudamiento es lo opuesto del ahorro si el ahorro abre la posibilidad la acumulación de capital y al avance de la civilización la deuda es lo que puede revertirlo a través de la disminución de la existencia de capital de una generación a otra la reducción de la productividad y de un deterioro de las condiciones de vida ya se trate de una deuda relacionada con la vivienda obligación en materia de seguridad social o deuda pública que requerirá impuestos aún más altos y monetización de la misma para la refinanciación puede que desde la desaparición del imperio romano o al menos desde la revolución industrial las generaciones actuales sean las primeras del mundo occidental en venir al mundo con menos capital que sus padres en lugar de ser testigo de la acumulación de ahorros y del incremento de la reserva de capital la generación presente tiene que pagar el creciente interés por su deuda y trabajar con más ahínco para sufragar los programas de ayuda social que apenas llegarán a disfrutar al mismo tiempo que pagan impuestos más elevados y acusan de mayor dificultad para ahorrar de cara a la vejez este paso del dinero sólido a su depreciación ha desembocado en que la riqueza acumulada a lo largo de varias generaciones se despilfarra en una o dos por un consumo ostentoso convirtiendo el endeudamiento en el nuevo método de financiación de los gastos más importantes mientras que hace 100 años la mayoría de la gente pagaba por su vivienda su educación, matrimonio con su trabajo o con sus ahorros acumulados esta idea nos parece ridícula hoy día ni siquiera los más ricos viven ya dentro de sus posibilidades y en su lugar utilizan una riqueza para permitirse préstamo de mayor cuantía y financiar grandes compras esta clase de componente puede prolongarse durante un tiempo pero no puede confundirse su duración con su sostenibilidad ya que no es más que el consumo sistemático de la existencia de capital de una sociedad cuando se nacionalizó el dinero este se puso bajo el control de políticos que funcionan dentro de horizontes temporales breves de unos cuantos años y que hacen todo lo posible por salir reelegidos es lógico que un proceso de esta índole lleve a la toma de decisión corto plastistas con las que los políticos hacen un uso indébito de la moneda para financiar sus campañas de reelección a expensa de generación futura como señaló Mencken toda elección es una suerte de subasta anticipada de bienes robados en una sociedad en la que el dinero era libre y sólido las personas se veían obligadas a adoptar decisiones con respeto a su capital que a largo plazo afectaron sus familias aunque es probable que algunas tomaran decisiones responsables que acabaron por perjudicar su descendencia quienes quisieron sustentar decisiones responsables tuvieron la oportunidad de hacerlo con el dinero nacionalizado esto fue cada vez más difícil ya que es inevitable que el control gubernamental central de la masa monetaria desbarate los incentivos al ahorro y a la vez incrementa los estímulos del endeudamiento independientemente de lo prudente que puede ser una persona sus hijos seguirán siendo testigos de cómo sus ahorros pierden valor y tienen que pagar impuestos para cubrir la generosidad inflacionaria de su gobierno a medida que la disminución de la herencia intergeneracional ha ido reduciendo la fortaleza de la unidad familiar el limitado talonario del gobierno ha potenciado su capacidad de dirigir y configurar la vida de la gente lo que le permite desempeñar un papel cada vez más importante en más aspectos de la misma la capacidad de la familia para financiar al individuo se ha visto eclipsada por la generosidad del Estado con lo cual cada vez existen menos alicientes para tener descendencia en una sociedad tradicional los ciudadanos son conscientes de que necesitarán tener hijos que les presten apoyo en el futuro por lo que dedicarán sus saludables y prósperos años de juventud a formar una familia e invertir en proporcionar su prole la mejor vida posible pero si se desincentiva en general la inversión a largo plazo si lo más probable es que ahorrar sea contraproduciente a medida que el dinero se va despreciando dicha inversión se vuelve menos rentable es más, como los políticos venden a la población la mentira de que la eterna asistencia social y las prestaciones por jubilación son posibles a través de la magia de imprimir dinero invertir en una familia pasa a ser cada vez menos importante y provechoso con el tiempo el estímulo para comenzar una familia disminuye y más gente acaba por llevar vida de soltero cada vez tienden a romperse más matrimonios ya que los cónyuges están menos dispuestos a invertir emocional, moral y financieramente para que funcionen mientras que es muy probable que aquellos matrimonios que sobreviven tengan menos hijos el célebre fenómeno de la moderna desintegración de la familia no puede entenderse sin reconocer el papel del dinero inestable que permita al estado apropiarse de muchas de las funciones esenciales que la familia había venido desempeñando durante miles de años y reduce el incentivo de todos los miembros de la unidad familiar para invertir en relaciones familiares a largo plazo entonces puede decirse que sustituir la familia por la generosidad del gobierno ha sido un mal cambio para los individuos que han participado de la misma varios estudios demuestran que el sentimiento de satisfacción personal depende en gran medida del íntimo establecimiento de vínculo familiar a largo plazo con una pareja y con los hijos muchos estudios muestran también que los índices de depresión y de enfermedad psicológica aumenta con el tiempo cuando se rompe una familia sobre todo en las mujeres con suma frecuencia los casos de depresión y de trastorno psicológico tienen una ruptura familiar como causa principal no es casualidad que la disolución de la familia se haya producido por la implementación de los preceptos económicos de un hombre que nunca tuvo interés en el largo plazo hijo de una familia acomodada que había acumulado un importante capital durante generaciones Keynes fue un libertino hedonista que desperdició gran parte de su vida adulta entregado a mantener relaciones sexuales con jóvenes incluidos sus viajes por el Mediterráneo para visitar burdeles de Chico Chapeo mientras que la Gran Bretaña victoriana era una sociedad de baja preferencia temporal con un profundo sentido de la moralidad escaso conflicto interpersonal y familias estables Keynes formó parte de una generación de personas que se alzó contra esta tradición las cuales consideraban una institución represiva que había que derribar Es imposible entender la teoría económica de Keynes sin conocer la clase de moralidad que quería ver en una sociedad que él creía poder configurar según su propia voluntad Entonces, hoy terminamos la lectura aquí Hemos visto el concepto muy importante de que el dinero no simplemente es el método de cambio de la riqueza pero influye muchísimo en la sociedad influye muchísimo en el intercambio, digamos, generacional Entonces, hemos visto cómo el dinero devaluado y controlado del gobierno empobreció también la sociedad, también generaciones Así que nos acercamos a ver cómo el Bitcoin, esta tecnología moderna nos puede devolver el pasado y todo lo que la economía y la familia hacían de bien por futuras generaciones Así que, enhorabuena por haber participado también en Facebook y nos veremos mañana a la misma hora Feliz día Feliz día Feliz día